Tengo el corazón tan tenso como un arco en el momento justo antes de lanzar Soy más masa muscular que de cerebro y ese aspecto peligroso y marginal Somos un contrasentido, mágico en el paraíso, algo marcha muy mal ¿Qué me sucede? Frente a frente hoy en el calor de la noche Duelo a muerte, amor, te siento cerca de mí Lucha sin poder en el calor de la noche Tiene la piel sin mi respiro ¿Quién de los dos me será? ¿Cuáles son las reacciones en cadena? Parecen carambolas de villas Si me miras me derrito En tus besos atornillos soy un mar de humedad Socorro, tío Frente a frente hoy en el calor de la noche Duelo a muerte, amor, te siento cerca de mí Lucha sin poder en el calor de la noche Lucha sin poder en el calor de la noche Duelo a muerte, amor, te siento cerca de mí Tiene la piel sin mi respiro ¿Quién de los dos me será? Frente a frente hoy en el calor de la noche Duelo a muerte, amor, te siento cerca de mí ¿Y mi marido? Verano peligroso Verano criminal Con chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Verano peligroso Buenos días ¿Se lo está el día Vera? Sí, señor, ¿en qué podemos servirle? Este, ¿dónde está la suite nupcial? Aquí todas las suites son nupciales Bueno, ¿dónde está la suite de los señores Rosadón? Permítame un momento Fíjense que no los podemos molestar ¿Cómo que no los pueden molestar? No, porque están en su luna de miel Y en un momento así de agasajo A nadie le gusta que lo interrumpan Pues dice que no creo que los vaya usted a interrumpir Ya que yo soy el marido Pues entonces menos le puedo dar información Porque dice que la base está ocupada Me dice dónde están ¿O le retorza el pescuezo? Es que eso solo lo puede autorizar el gerente Pues llame al gerente Es que fíjese que está en su desayuno Y una de sus prestaciones que le da el hotel Es que a la hora del desayuno Nadie lo puede molestar Pues quiero ver a ese imbécil Bueno, pues ese imbécil se llama Paco Perdón, don Paco Que lo molesta a la hora de sus sagrados alimentos Pero tenemos un problema aquí con el señor Rosado Rosadón, Mario Rosadón es mi nombre Ay, bueno Cálmese, cálmese, cálmese Aquí el cliente siempre tiene la razón ¿Cuál es el problema? Que me lleven a la suite rupcial de los señores Rosadón Pero ya le expliqué que están en luna de miel Y no los podemos molestar Sea comprensivo, señor Si esa pareja quiere estar feliz en su coloquio No se les puede molestar Tendrá que esperar ¿Por qué no se sienten desayunas? Que no entiende que yo soy el marido Ay, entonces ¿quién es el otro? ¿Cuál otro? Ya, ya, cálmate, cálmate Fue cosa del destino Y cosa mía, naturalmente No te acongojes, tranquila Tranquila, tranquilito Ya, ya, ya ¿Cómo fue posible? Bueno, fue culpa del estúpido de tu marido Pobre Él ni siquiera colaboró No colaboró con la bomba molotov esa que nos preparó Champaña Con tequila Con las hierbas esas raras Y ginebra Con jugo de zanahoria Con lo mal que me caen a mí las zanahorias Qué horror ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues Esto ya no tiene remedio Lo mismo Eres un desgraciado, Luis ¿Cómo puedes pensar eso? Porque eres fascinante Ay, Luis Luis Luis, no me entientes otra vez, por favor Luis Luis No, todo esto es un desastre, no Bueno, yo también lo lamento Relativamente, claro Mira, Mario y yo somos amigos desde niños Yo también siento que él haya tenido que ser la víctima No La víctima soy yo Hasta cierto punto Mira, la culpa la tiene el destino Que nos puso al uno encima del otro Ya llegué ¿Por qué tardaste tanto? Sí ¿Por qué tardaste tanto? ¿En sí no me van a reclamar? Naturalmente Si tú hubieras llegado antes Todo hubiera sido diferente ¿Y esto? Hacía tanto calor En este instante Tenía que haber dicho Así los quería encontrar Sacar la pistola Matarlos Pero no se alarmen Un psiquiatra no puede matar a sus pacientes Y menos si ella Es su mejor cliente Y él su mejor ex amigo Me da tanta pena confirmar Que son dos infelices Desequilibrados mentales Loco yo No seas ridículo Ahora tu complejo es de defensa, Luis Pero No vas a lograr exaltarme Voy a ver este asunto Con serenidad ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Y qué quieres? ¿Que me deje llevar Por mis impulsos animales Y que organicemos Una tragedia griega? No, Claudia Yo venceré Mis instintos primitivos Trataremos este asunto Con inteligencia Como un psiquiatra Que Que lucha En contra de la locura Y que ha aprendido A controlar sus impulsos Pero bueno Empezaremos por Psicoanalizarnos Los tres Y de esa manera Nos liberaremos De complejos A ver Empecemos Desde el principio ¿Qué ha pasado aquí? Todo ¿Y así lo dices Con esa sonrisa En tu cara? Complejo De agradecimiento Es inútil, Luis No vas a hacer Que Que me enoje Y pierda lo ganado Pues espero Que tu complejo De interés Pueda soportar Lo que voy a decirte Hoy he descubierto A Claudia Y es Maravillosa Muy amable Hoy la he conocido Íntimamente Y no pienso Renunciar a ella Va a pasar A ser de una buena amiga A la mujer de mi vida Yo sé que no es El mejor momento Para declararme En frente de tu marido Pero Todo en ti me atrae Tu cara Tu pelo Tu dulzura Tu ternura Tu olor Luis ¡Basta! Esto es una traición Te voy a matar ¿Querías la verdad? ¿No? ¿Querías la verdad? Eres un psiquiatra Y querías un psicoanálisis ¿No? Eres una maldita rata Tratar de quedarte Con la mujer De tu mejor amigo Ella no es tu mujer O que lo diga ella Confieso de que ya no sé De quién soy la esposa Mía Yo soy tu novio Y hay una acta Mía Yo soy el padrino Aunque no haya acta Pues gracias a Dios Hay una solución a todo Nada es irreparable Mira Podemos anular tu matrimonio No me importa Que haya sido tu novia Tienes toda la razón El que se enoja Pierde Y yo no pienso Perder a mi esposa Chacal Sé lógico Mario Por favor Es más fácil anular tu matrimonio Que anular una noche de bodas Basta ya Yo no soy mercancía Tengo opinión Tengo sentimientos Y yo también cuento en algo En esta discusión ¿De quién soy la esposa? ¿Del que se ha casado conmigo? ¿O del que haya sido mi marido? No hace falta zanahoria No te preocupes Yo estoy aquí Debemos volver inmediatamente a México Y poner las cosas en orden No, 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 no Y armar un escándalo Y salir a todas las revistuchas esas Y los periódicotes alarmantes ¡Estás loco! Nuestra ropita sucia La veremos en Acapulco Sí, no, no, no De aquí no me muevo Hasta que se resuelva todo Sálganse los dos por favor A conseguir alocamiento ¿Quieren? Este es mi cuarto Disculpe señor Pero este cuarto es mío Yo no reservé Sí, pero yo me registré Mientras se resuelve el problema Yo me considero soltera O con dos maridos Pipa, polupa, filan, bambú Noches y lunas Sombras de Betún El periférico Entero para mí Autopatrulla Busca por el sur Sexy, madura Y nunca malo azul Da gusto interferir La radio federal La criminaliza Que sufre la ciudad Dime la habitación más cercana A la 69, por favor Sí, señor Rosadito Doctor Rosadón Ándele, Rosadón Y dígame ¿Cómo encontró la plaza? ¿A usted qué le importa? No, yo nomás lo decía Por entablar conversación Así es que quiere la habitación Más cercana a la 69 Así es A ver, permíteme Dime la habitación más cercana A la 69 ¿Usted va a querer otra parte De la que ya tiene? Sí Permítanme Voy a ver qué es lo que puedo hacer Tenemos instrucciones precisas Concretas Y muy estrictas Sí, señor Con respecto a la nueva política De moralidad del hotel Sí, señor Y usted como detective Y encargado de la seguridad Tiene que hacerlas cumplir Cumplirlo al pie de la letra No se preocupe Yo tengo las técnicas más avanzadas Y los aparatos más sofisticados Yo escucho lo que nadie ve Y veo lo que nadie escucha Ajá ¿Cómo, qué? A propósito Esta mañana lo sorprendió a usted Espiando la guarita de la Villa 2 No, hombre, no Estaba yo checando A ver si el baño Tenía buena luz ¡Don Paco! ¡Don Paco! ¡Don Paco! Te lamento interrumpirlo Pero otra vez tenemos problemas ¿Qué pasa? Es otra vez el señor Rosadito Que es el marido De la que estaba en el 69 Con su otro esposo ¿Ah? ¿Ah? Ah, sí El agresivo este que esta mañana Hizo que se mataron los huevos Del desayuno Ajá Sí, sí, sí ¿Y qué pasa? ¿Hubo sangre o qué? Pues no, pero ahora resulta Que los dos quieren tener Una habitación junto a la del 69 Eso está muy sospechoso Será mejor que investiguemos juntos Ahí están en la recepción ¿Vamos? Vamos ¿Sabe que usted adelante Que es el karateka? ¿Y otra gente en medio? Sí, 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 va ¿Cómo están, caballeros? Espero que hayan disfrutado Muchos estantes de aquí Yo sí la he disfrutado ¿Y usted? Para nada Pero, como dice el dicho El que ríe al último Ríe mejor Y si era la habitación Más cercana Sí, sí Ya sea, la 69 Exacto Sí, sí, sí Este, bueno Para que todos queden contentos A usted le doy la 70 Y a usted la 68 Y así todos felices ¿De acuerdo? Siempre y cuando Siga las reglas del hotel Soy el jefe de seguridad del hotel Y quiero decirles Que las bacanales entre homosexuales Están prohibidas ¿Lo dice por mí? ¿O por mí? Lo digo por si las moscas Bueno, bueno Si todos estamos de acuerdo Que se registren los señores Que tengan buen día Con permiso Así es que los dos rosaditas Yo soy muy hombre No, me refiero al nombre Mario Rosagón Soy yo Va Pues que no era usted Hubo una confusión El señor fue el que hizo la reservación Y yo ocupé la habitación en su nombre Yo soy Luis Piñoncito ¿Y la señora? Muy bien, gracias La verdad, Mario ¿Estás celoso? Ay, doctor ¿Cómo voy a estar celoso, por favor, eh? Yo soy un muchacho moderno A mí no me puedes mentir Acuérdate que yo soy tu psiquiatra Estoy muriendo de celos y de coraje Doctor, yo vengo de una familia humilde Mi mamá era costurera Mi papá nunca trabajó Tienes razón Yo contigo como psiquiatra Soy un desastre Te enamoraste de la única buena cliente Que pagaba un tiempo Pero fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida Porque cuando murió el abuelo Heredó 748 camiones A su bisnieto cuando nazca No a ella Bueno, no la puedo perder Y como sea, prefiero ser el padre de un hijo rico A vivir de lo que ganas tú con esos lombos El problema es contener tus sentimientos y debilidades Y dejarte llevar solo por el interés Oh, I'm sorry, Don Paco I thought you were my husband Good morning, Mrs. Ferguson ¿Me puede hacerme un favor? ¿Cómo no? ¿También? ¿O él? Te pongo también donde quieras Vas a ver Te va a encantar Tengo unas manos de pintor Vamos a agarrar Un colorcito Soy todo un Miguel Ángel yo para esto Pues la verdad Si pudiera Me mataría Bueno Solo fue una idea Que atravesó mi mente Pero has dicho la palabra Y una vez que una idea Entra en nuestro cerebro Se vuelve obsesiva Pues como dice el dicho Muerto el perro se acabó en la radio Cuidado, Mario Verano peligroso Verano criminal Chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Verano peligroso Tuya O de nadie Imagínate esa fortuna En manos de Luis Por eso se inventó Un crimen perfecto Las flores serán para la señora No se preocupe, don Paco La pintura sale Aunque le tengamos que cortar el pelo Pero sale O tal vez son para el otro caballero Buenos días, señora Soy su vecino Y estoy aquí nada más A unos cuantos metros Vengo a ofrecerle mis servicios En cualquier hora del día O de la noche Verano peligroso Verano criminal Chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Y ya lo decía yo Pero de los tuyos Complejo de inferioridad Insultas para destacar Pero no vas a lograr que me enoje ¿Van a acompañarme O tendré que buscar a otro galán Para que me invite una langosta termidón? ¡No! ¡No te tengo! Y aseguro que mi reporte Es totalmente afirmativo Las flores se las dio Al otro caballero Yo no soy quien Para juzgar la moral de los demás Pero mantendremos Una estrecha vigilancia Y al primer escándalo Los echamos a los dos Además en el hotel Hay un reglamento Y hay que cumplirlo En esta época Hay que tener mucho cuidado Porque hay Por todas partes No sé cómo puedes desayunar Langosta termidón Ay, ¿por qué no? Así es un antojo Qué chistoso Se me está antojando También con miel Con miel No Pues así está rica ¿No? Ay, no tienen calor con esa ropa Qué gracioso que sea la tuya de padrino Igual a la tuya de novia Nada más que la de él es alquilada Pues en Acapulco se ven igual de ridículos los dos Se verían mucho más, no, no No traje otra ropa, Claudia Me levanté en la mañana, me di cuenta que no estabas en el asiento Salí corriendo, quería llegar a tiempo ¿A tiempo para qué? Para evitar una desgracia Ay, pues a nosotros nos hizo mucha gracia, ¿verdad, Claudia? Bueno, sí, ya sé que no voy a lograr enojarte ¿Me pasas la mostaza? Sí, claro La angosta con mostaza ¿Y qué tiene? Eso nos antojo Perfectamente normal Me parece de muy mal gusto Que estás ligando en esta luna de miel Oye, muchachita La luna de miel es conmigo, yo soy tu marido, acuérdate Te prometo que no voy a voltear a ver a mi mamá Gracias Complejo de exhibicionismo Los dos caminan y parece que se van en el mismo taxi Oye, y van agarraditos de la mano ¿Por qué dice eso si cada uno está subiéndose por su lado en el coche? Es que me lo imaginé porque no veo nada Me tapa la bugambilia No se preocupen Si hay algo normal en esos degenerados Pronto tendré la prueba No, no me miren así Hoy estuve a punto de descubrirlo todo Si no fuera por ese bruto que me cayó encima Y me fracturó la nariz Todo esto es absurdo Esta situación no puede continuar ¿Y qué sugeres? Que te vayas a México Que nos dejes vivir nuestra luna de miel En paz ¿Pero cómo puedes olvidar que ayer estuvo tu esposa conmigo? Si hubiera sido una entrega consciente Podría ofenderme Pero Claudia pensó que estaba conmigo Esa mía quien ha escogido como su esposo Y espiritualmente durmió conmigo Espiritualmente puede que sí No cabe duda que Carlos Gustavion dijo Que la raíz de todos los complejos Está en el inconsciente colectivo Está de moda la imaginación De costa a costa Buena onda Olvidamos los temores con las nuevas sensaciones Buena onda Pon de moda tu imaginación Las tensiones por la borda Los celos que se echarían constantemente Nunca podrías olvidar que tu mujer estuvo en brazos de otro Mira, ese beso que mandó se lo mandó el primer hombre de su vida O sea, tú siempre vas a ser el segundo Yo no soy celoso, Luis Además yo me puedo psicoanalizar Para liberar mi mente de cualquier duda que me pudiera quedar Ah, ah, ah La radio, maquillaje, mis lentes de sol Hoy con la casa cuenta, soy un caracol Verano peligroso Verano criminal Chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Verano peligroso ¿Has pensado en que tal vez haya quedado embarazada? ¡Eso es absurdo! Además, si eso fuera cierto, yo sería el mejor padre para su hijo Gracias Pero el niño tiene el suyo propio Esas son solo suposiciones Ni tanto ¿No te acuerdas de los antojos de hoy en la mañana? Eso no puede ser, Luis Es demasiado pronto Además, acuérdate que yo soy el doctor ¿Por qué no te retiras? Herencia va a ser para el niño Y en eso yo te llevo la delantera Así que ahora resulta que ya lo sabías todo ¡Claro! Me lo contaste el día de la despedida de soltero Celebramos los 748 camiones Y me hiciste tu padrino Eres un perro traidor Pero soy un buen amigo Estoy enamorado de de veras de tu esposa Quiero pedirte la mano En cuanto a la herencia que le toca al niño no me importa ¡Esa te la regalo! ¡Ja! A ver, necesita que yo tengo precio, ¿no? ¿Por qué no? Todos tenemos un precio Pues que se quede con todo el que sobreviva en choque ¡Venga! ¡Te voy a atravesar con los esquís, buitre! ¡No va a ser tan fácil! ¡Voy a vivir para proteger a mi futuro hijo! ¡Cámara y orquesta! Prefiero estar en la ciudad Soy peligroso, soy peligroso Más peligroso, más peligroso Independiente, esperándolo pasar ¡Lo siento, brodies! ¡Se me acabó la gasolina! El uno El otro Y el otro Cuando más te tengo, más me desespero Cuando más te beso, te deseo más Tengo el corazón tan tenso Como un arco en el momento justo antes de lanzar Si es Beba, le ponemos Claudia El problema es si es hombre ¿Cómo le pondremos? ¿Mario? ¡Ay! ¡Helada! ¡Hola, Mario! Hola, Susana Bueno, pues, voy a nadar un poco Nunca me imaginé que quiera nadar Por lo visto lo conoce bien ¿No se imagina cuánto? Ah, mire, le presento a mi esposa Ay, qué alivio Por un momento pensé que era la esposa de ese sinvergüenza Perdón, señora Susana naranja para servirle El gusto es mío Pero siéntese Sí Sí Sí, sí, sí Me dijo que se quería casar conmigo No, me diga ¿Y usted le creyó? Me lo dijo muy serio Pero claro Dañía mis dudas Es un pillo Ay, si este psiquiatra es un pillín Nos conocimos en su consultorio Atravesaba por una crisis nerviosa terrible Debido a mi tercer divorcio No, creo que era el cuarto Susana, no creo que a nadie le interese esa historia, ¿eh? Ay, déjala Síganos contando, querida Desde el primer momento nos gustamos ¿Verdad, pollito? Pollito ¿Nunca les has hecho la imitación? Anda, hásela Se ve chistosísimo Diciendo pío pío Y pidiendo comidita Ay, sí, sí, me imagino Ándale, Mario Ah, no es el pollito pío pío Ándale, ándale Es tímido cuando hay visitas ¿Por qué no te callas, Susana, así? Son secretos de consulta Pero a solas en el consultorio es un tigre Pío pío, el tigre pollito A la tercera consulta me dijo acuéstese y se acostó conmigo Ah, caray, sí Eso mismo me hizo a mí el pollito A mi mujer le gusta llevarse muy bien con mis amigos ¿Verdad, pollito? ¿Tiene receta? No la necesito Soy médico, señorita ¿Sabía usted que en pequeñísimas dosis esto es un relajante sensacional para la angustia? ¿Qué le gustan estas? Están preciosas Son trescientos ¿Trescientos mil? Sí Nada más traigo doscientos cincuenta ¿Vienen? ¿Se las enviamos a alguien en especial? No, yo me las voy a llevar solo Gracias, señorita Tengo nada Atención Atención, atención El sospechoso va con un ramo de rosas Cambio y fuera Enterado Debe de ser para regalárselos al otro caballero Cambio y fuera ¿Los ves? ¿A quién? Pues a los interfectos No Estoy viendo a la canadiense que no es rubia natural ¿No? ¿Tú qué es? Machín Ah, caray Estamos rodeados Claudia Claudia, por favor, ya no sigas enojada conmigo Yo no tuve la culpa de lo que pasó No Entiendenlo No, la culpa la tuve yo por casarme contigo, pollito Déjame explicarte, ¿sí? ¿Explicarme qué? ¿Qué ibas a seguir viendo a esa vieja después de casarte conmigo? Era parte del tratamiento psiquiátrico, Claudia No me digas La muchacha estaba desesperada, estaba destrozada moralmente Por sus divorcios ¿Y por eso te acostaste con ella en el sofá, no? Para darle calor de hogar Ay, sí No me digas Gordita, ¿cómo vas a dudar de mí, sí? Yo no soy un aprovechado como Luis ¿Por qué dices eso? Porque lo que Luis hizo contigo fue una infamia Eso no es una infamia Abusó de ti Abusar lo que se dice, abusar no, ¿eh? Lo que haya sido fue un acto reprochable Pero me gustó Tú eres el que siempre estás diciendo Que hay que sincerarnos Para liberarnos de nuestros complejos, ¿no? Tampoco se trata de que tú a mí me acomplejes Bueno, ¿quién eres ahora? ¿Mi psiquiatra o mi marido? Tu psiquiatra ¿Ah, sí? Sí Pues entonces pregunta Acuéstate Acuéstate ¡Acuéstate! ¿Qué pensamos? No te preocupes, acuéstate sola Pon la mente en blanco Imagínate que estás hablando contigo misma ante un espejo Cierra los ojos Mejor abiertos Como quieras Pon la mente en blanco Y dime por qué crees Que me confundiste con Luis No sé No se parecen en nada ¿Alguna vez antes te había gustado, Luis? No Nunca Bueno Una vez que los descubrí Cambiándose de ropa para meterse a la alberca Y los vi desnudos ¿Ah, sí? Y pensé Bueno Vi que estaba bastante bien dotado masculinamente Bueno, quiero que te digan la verdad Sí, exactamente ¿Pensaste lo mismo de mí? ¿La verdad? Ajá Me decepcionaste Es cuestión de imágenes Y por lo menos te sientes avergonzada de lo que hiciste Moralmente, sí Pero físicamente, no Buenas Hola ¿No has visto al doctor Mario Rosadón? Ay, no me digas que te dejo ¿Pasa algo? Busca al otro Se me ha perdido Lo más seguro es que se ha ido a la habitación de mi mujer ¿Qué? ¿No está muy grandecito como para que se le haya perdido? Ay, sí Sáquese ¿Y recuerdas algo de lo sucedido anoche? ¿Algo? Pues, los besos Las caricias Las palabras Y... Ay, me da pena ¿Cómo no te diste cuenta del cambio de individuo? Estaba mareada Y luego la oscuridad Y el nerviosismo ¿Y la voz? ¿Qué no te dices cuenta que era otra voz? No Pero es que hablaba tan ronquito ¡Abre mareada o tiro la puerta! ¡Denga de estar molestando y lárgate! O ábrese o la tiro ¡Abre o tiro la puerta! ¡O te largas! ¡O llamo al estúpido gerente del hotel! Pues, el estúpido gerente del hotel está aquí conmigo ¡No te creo nada! Si estuviera el estúpido ese, ya te hubiera abierto la puerta Efectivamente, señor Raspadón Doctor Rosadón Bueno, es lo mismo El estúpido gerente del hotel que soy yo Estoy aquí Si no abre la puerta, la abro yo ¡Ya, lárgate! ¿A poco crees que me engañas? Ya está abierta ¡Ya está abierta! ¡Ya está abierta! ¡Ya estoy acostada! ¡Es mi esposa y puedo hacer con ella lo que se me dé la gana! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Ella fue mía, no tuya! Bueno, quiero recordarles que el reglamento del hotel es muy estricto Y no se permiten situaciones, dijéramos, anormales Tiene toda la razón el señor gerente ¿Eh? ¿Me hacen el favor de largarse los dos de aquí? ¡Ninguno tiene agallas para tomar una decisión! ¡Sono un par de maricones! ¿Esto no se va a quedar así? ¡Claro que no! Lo hemos sospechado desde un principio A eso le pasa a uno por casarse Oiga, ¿y cuál de los dos es su esposo, eh? Los dos y ninguno Ah, ya entendí ¿Y no se le ofrece ninguna otra cosa? ¡Ay, sí! Por favor, ordéneme al restaurante Una langosta termidora Así con fresas y chocolate ¡Gracias! Mario Luis Mario Luis Mario Luis Los dos o ninguno ¡Yeah! Mom Amiguito Asimcast toes Cos Musco ¡ adjustment ! Y antly Oh, qué sorpresa. No esperaba encontrarla aquí. Lamento lo ocurrido. Oh, qué sorpresa. No esperaba encontrarla aquí. Lamento lo ocurrido. Oh, qué sorpresa. No esperaba encontrarla aquí. Qué lamento lo ocurrido. Oh, por mí no importa. Fue accidente. ¿You, uh, ponerme? Claro que sí, al huésped lo que pida. No esperaba encontrarla aquí. No esperaba encontrarla aquí. No esperaba encontrarla aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡El paciente soy yo! ¡Suscríbete! 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 Permíteme explicarle. No, no, no. No tiene nada que explicar. Lo miré porque me pareció conocido, pero... Es esto. Claro que sí. Creo que sí. Como que no es normal encontrarse en el secador de junto a un hombre. Francamente, no. Mire, lo que sucede es que yo vivo de mi físico. ¿Puedo presentarme? Sí, claro. Soy... Lisandro... Galante. ¡El actor! ¡Ah! ¡Exactamente! Me encantó la telenovela esa que sale de novio de Lupita Pelayo y que se fuga con Borja. ¡Ah, ah, ah! Sí, sí, sí. La importancia de llamarse Ernesto. Muy buena. Y otra que sale usted de malo. ¿Cómo se llama? De malo. ¡Ah! ¡Donde la niña coja se cae al pozo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué malo! ¿Por qué le empujó? Lo que sucede es que la vida real es diferente o no soy así. Eh... A propósito, ¿cómo se llama? Claudia Ventela de... 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 De Guadalajara, Jalisco. ¡Ah, de Guadalajara! Lo supuse. Sus ojos, tapatillos. Tapatillos. Sí, muy guapa. Sí, yo dije a esta mujer es de Jalisco. Gracias. ¿Y de vacaciones? Sí. ¿Sola o...? Como una ostra. Y me permitiría ser su pescador. ¡Caballero! Va usted demasiado deprisa. ¡Ah! Lisandro. Dime simplemente Lisandro. De acuerdo. ¿Podría invitarte a tomar una copa? ¿Te importaría... Invitarme una... Langosta termidora? ¿Y sangre? Perano peligroso. Perano criminal. 748 canones por 2. Perano peligroso. Perano peligroso. Perano criminal. Perano criminal. El ambiente subiendo arrastraba mis pies. La gente roqueando con el ritmo en la piel. No sé lo que me pasa, quién golpea mis cien. La noche tan caliente, caldera de tren. Fuego las caderas. Mis cabellos vuelan. Dame, dame, dame. Dame, dame. Dame un poco de tu amor. Dame, dame, dame. Dame tu amor. Se ve buenísima. Es muy dulce. Dame nada más. ¿Sabe qué? Tráigame un platito así con dos aguacatotes. Bien maduritos, por favor. ¿No sabes qué buena sabe la langosta con aguacate? No. Tengo un antojo. La verdad, mi amor. No mereces que te cañen. Soy casada y con dos. Dame algo que me emborrache rato. ¿Cómo que eso? Dame champaña con tequila, con ginebra y mucho jugo de zanahoria. Quiero morir de una indigestión. Dame un poco de tu amor. Dame, dame, dame. Dame tu amor. ¿Quieres tomar lo mismo que yo? Mi Yaya. Para Yaya sírvele lo mismo, ¿sí? Prefiero morir acompañado que solo. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya. Shhh. La verdad, no sé si se podría, Claudia, pero me encantaría volverte a invitar mañana a comer otra langosta termidor con aguacate. Ay, te juro que estoy fascinada por haber conocido a Lisandro Galante. Pero tú sabes que soy una mujer casada y pues lo más seguro es que haga las pases esta noche con mi marido. Pero, ¿con cuál de los dos? Ay, no sé si me dieron a elegir porque me gustan cosas de uno y me gustan cosas del otro. Anda, ¿y de mí te gusta algo? Todo. Todo. Me encantas. Dame un poco de tu amor. Dame, dame, dame. Dame un poco de tu amor. Dame, dame, dame. No, señor. Y, además, mi nieto no será francés. Será rico. Ay, eso sí. Pero no pierdas tiempo, ¿eh? Porque él es el único heredero de mi suegro. Y con esto de la inflación ya no aguantamos. Ay, no se preocupe. Que todos estamos en el mismo barco. Y yo ya estoy en proceso de inflación. Ándale, pues, que el tiempo es oro. Ay, por favor, no pierdas energía dando saltos por los balcones. Ándale, llégale. Ándale, que hay crisis. Hay hambre. Ya no aguantamos. Mario, ¿qué haces aquí? Está tu papá allá afuera, este, vigilando. ¿Qué hacemos? Pues, 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 sale por la otra puerta. Por la otra puerta está tu mamá. Ay, papá. Pues se va a impacientar. Ay, papá. Ay, papá. ¿Nos tomamos otra chanahoria con jugo de champaña? Pues, lo echamos, compadre. Lo echamos. Échala, échala, échala. Ay. Estás nerviosa, Claudia. Y mira, dice Freud que la causa de todas las neurosis está en el sexo. ¿No quieres que te ayude a resolver tu neurosis? Ay, no digas tonterías, Mario. Mi problema no es de sexo, querido. Entonces, la cosa del arrepentimiento. Uno se arrepiente del error que comete conscientemente. Pero esto no fue ni consciente ni creo que fue un error. ¿Qué te tardaste? ¡Porque me dio la gana! Pero antes eso tenías un motivo. Sí. Me quiero estar solo con mi mujer. ¿Oyes, Trotilde? Sí. Sí, pero no con la mía. ¿Estarán peleando? No sé, pero la voz de la nena se le oye muy ronca. Tienes complejo de don Juan. Oye, voy a ver qué pasa. ¡Y tú de doña Brígila! ¡Pasa algo, hija! ¡No, nada, papi! Es que se te oyó la voz muy ronca. Es Mario que... estaba ensayando sus ejercicios de ventríloco. ¡Buenas noches! Sí, buenas noches. Oye, ¿y desde cuándo este retrasado mental se dedica a ventríloco? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Me quedo. Yo también quedo. Atención, atención. Los sospechosos están en condiciones infragantes en la Vía 69. Bueno, se han vuelto locos los dos. Ah, el que está loco es este. Y desde hace mucho tiempo, aunque se rebotó la cárnica esa él, ¿cuándo has visto un psiquiatra, acuerdo? Shh. Bajen, veamos que nos pueden escuchar mis papás. Me permití traer esta champanita para brindar con usted, que se ha convertido en toda una belleza tropical. Eres todo un Dan Juan. Es que tu presencia hace que brote mi personalidad escondida. You are todo un Latin lover. Eres el sex appeal que me brota, a lo bruto. Debe de ser mi marido que regresó de Dallas. Perdón, ¿no estaba aquí don Paco? ¿Dónde está el más peligroso de ver a lo criminal? ¡Don Paco! Dice Pablo que es el momento. Seguro que están en una bacanal. Te arreglen, ¿está qué no ves que yo estoy nadando? ¿Vestido? Pues sí, puede ser frío, pero nos echaron mal tiempo y ya está chispeando. Ah. Vaya estúpido, écheme esos dos perdidos del hotel, si no quieren que lo corra yo primero. Ay, qué genio. Lo único que han logrado los dos es que me dé hambre. Ay, se me antojo. Una langosta terminó. Nada de antojos, aquí no existen antojos. No, 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 no. ¿Buena? Ay, perdone que la moleste, señora. No quisiera yo molestarla a estas horas, pero el reglamento del hotel marca estrictamente que no se permite tener a dos hombres con una mujer en el mismo cuarto. ¿Dos hombres? Ay, si no se haga su marido y su padrino. Así es que me hace el favor de venir a liquidar su cuenta y salir inmediatamente de este hotel. No se preocupe. En este momento echó a mi marido. Ay, qué descaro. Ay, perdón, perdón. Me vio en un seno, don Pablo. Pásame. ¿Qué the hell are you doing here, man? Ay, ay, ay. ¿Qué, qué ch... ...es aquí? Este, mire, yo soy el plomeo. Le vine a arreglar la tubería a su esposa. Con permiso. Excuse me. O nos vamos los dos, o ninguno. Ay, ¿qué creen? ¿Que puedo dormir en la misma cama, al mismo tiempo, con mi marido y con mi amante? No, no soy tan moderna. Ay, oye, oye, ¿y quién es el marido? ¿Y quién es el amante? Ay, no sé. Ni me importa. La que se va soy yo. Me voy a dormir con mi mamá. Ya ves, espero que no roques. Tú eres el culpable de todo, pero la guerra está declarada. Y todo el mundo se va a arrepentir. El que se va a arrepentir eres tú. No me ha dejado dormir el imbécil ventrilo cubese. Ay, yo también ya lo odio. Imagínate ella. Ay, pobre Claudia. ¿Cómo se fue a casar con el ojo ese de Mario? Pues sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, párate! ¡Ahí viene la plaga! ¡Ah! Me gusta bailar. Me gusta bailar. ¡Ah! Me gusta bailar. ¡Ah! ¡Ah! Me gusta bailar. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Pero me gusta bailar. Pero me gusta bailar. ¡Ahí viene la plaga! Me gusta bailar. Y cuando estoy rocanroleando, soy la reina del lugar. Mis jefes me dijeron, ya no bailes rock and roll. Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. ¡Ahí viene la plaga! Me gusta bailar. Y cuando estoy rocanroleando, soy la reina del lugar. ¡Ahí viene la plaga! Me gusta bailar. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Y cuando estoy rocanroleando, soy la reina del lugar. ¡Ahí viene la plaga! ¡Eh! ¡Ahí viene la plaga! Well, you've done a very good job, son. ¿Qué? ¿Un solo picotito bastará? Sí, con estas tarántulas no hay quien pueda. Y no te diga nada a nadie, nunca. 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 No sé si estarán levantados. La nena y el ventrílogo se desvelaron anoche. No, ven, vamos a ver cómo amanecieron. Ay, por favor, por favor, no nos metamos con él. Acuérdate que el matrimonio de Claudia está en juego. La nena y el ventríguez. No puedo acostumbrarme a tu ausencia. Ayer tan pocas las horas. Hoy de veras no consigo que me salgan las cuentas. Me dejaste el corazón. Al rojo vivo, te marchaste y aquí estoy. Me dio vacío. Volviendo atrás en el tiempo, busco recuerdos de momentos felices contigo. Y por mucho que intento saber tus motivos, no termino de aceptar que te has ido. Me rompiste el corazón. Mil pedazos... ¿A quién busca? Pues, a Claudia. Usted es Lisandro Galante, el artista, ¿verdad? Así es, a sus órdenes, señora. Se ve mejor en televisión. Bueno, francamente, esta luz no me ayuda mucho, que digamos. Somos los papás de Claudia. ¿Es usted amigo de los muchachos? Bueno, precisamente de los muchachos. No, de Claudia. La conozco y que debe pasar a buscarla. ¿Para qué? ¿Para irnos a comer una langosta termidora? Todavía no se levantan. No se levantan. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Mi hija y su marido. ¿Marido? ¿Cuál de ellos? Óigame, ¿qué le pasa, amiguito? No, nada, señor. Eh, ¿podría hacerme un favor? Dígale a Claudia que me alegro mucho por ella, pero lo siento mucho con ella. Que me iré a comer mi langosta termidora solo. Con previsto. ¿Qué pasa aquí? No le pedí el autógrafo. ¿Qué pasa aquí? No, 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 no. Claudia. Ah, no me piensan abrir. Pues me voy a pasar al frente y voy a hacer que todo el mundo se entere. Claudia. Yo no me casaré. No, ¿para qué, para qué? Así le digo al cura y así le digo al juez. ¿Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces en Acapulco? Bueno, pues, pues lo mismo que ustedes, este, veranear. Esto más parece convención que luna de mí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y todavía no saben, ¿verdad? Es muy temprano y supongo que se habrán desvelado. Sí, ya es hora de que se levante. No te vayas de allá. ¡Sálgan de ahí! ¿Qué diablos te pasa, Luis? Bueno, es que estamos en Acapulco. Hay que, hay que ir a tomar el sol. Hay que, hay que, hay que ir a nadar. ¡Andan! Óyeme. Están en su luna de miel. Y francamente no sé qué tiene que hacer el padrino en el viaje de bodas. Yo tampoco creo que tenga nada que hacer los papás de la novia aquí y aquí están, ¿verdad? Un momentito, nos estamos bañando. Se están bañando. Bueno, pero, se están bañando. Bueno, ¿y qué crees? ¿Que mi hija no se baña? Sí, pero no con Mario. ¡Vamos, abran y decente! Oye, ¿qué es lo que pasa? Que es una inmoralidad que ellos estén allá adentro y que nosotros estemos aquí afuera esperándolo. Eso es, eso es. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? Sí. Sí, sí, me he vuelto loco. Y necesito un chiquiatra. ¡Un chiquiatra! ¡Mario! ¡Vámonos chiquiatras! ¡Mario, por favor! ¡Mario! Buenos días. Mario se va a pescar. ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos a la playa! ¡Vámonos! El ambiente subiendo arrastraba mis pies, la gente arroqueando con el ritmo en la piel. No sé lo que me pasa, quien golpea mis cien. La noche tan caliente, caldera de tren. Juevo las caderas, mis cabellos vuelan. ¡Dame, dame, dame! ¡Dame un poco de tu amor! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Van pasando las horas y me siento mejor. A más de mil por horas giro a tu alrededor. Siempre es tan difícil yo muriendo de amor. Deja que la música nos una a los dos. Mueve las caderas, mueve las caderas. ¡Dame, dame, dame! ¡Dame un poco de tu amor! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame tu amor! Hola, ¿qué tal, Lisandro? Bien, bien, bien. Como te prometí, voy a buscarte esta mañana. Pero estabas dormida con... ...tu marido. No, él no es mi marido. ¡Dame, dame! Qué bueno, porque puedo decirte que soñé contigo toda la noche. Y yo... Y yo, yo... Tuve una mala noche, horrible. No dormí nada. ¡Vaya! Oye, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Está hablando a mi mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamacita, mamá! ¡Qué salve, madre! ¡Mamá! 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 Ay, señoras, que se ahogaba como las vacas. Papi, me dio sea. Ay, es usted todo un héroe, Elisandrita. Bueno, Isabel. ¿Estás bien? Muy bien, quedo asustado. Mejor me voy a la piscina porque ahí no hay olas. Vámonos. Nunca lo olvidaré. Sí lo vas a olvidar, vámonos. Todavía no me repongo. Ya te repusiste, vámonos. Isandro, gracias. De nada, mi amor. Te volveré a ver. Claro. Te busco más tarde. Sí, claro. ¿Te besó? Yo lo vi ese desgraciado, ¿te besó? Sí, qué amable, ¿no? Quiero que lo vuelvas a ver. Ni siquiera quiero que lo vuelvas a mirar. ¿Y qué no lo vuelva a besar? ¿Y tú qué derecho tienes sobre mí? Tú no tienes ningún derecho. Bueno, pero... Pero, Mario, sí. Ay, papis. Qué susto me dieron. Y el que nosotros nos llevamos. Ay, mi hijita, si no has ido por este joven. Sí. ¿Y tu marido? Ahí está. ¿Ese tú es? Digo que ahí está porque fue después de pescar a sacar estrellitas de mar. ¿Verdad, Mario? Sí, sí, claro. Él siempre saca estrellitas de mar. Ay, qué rico es pelado. No hay olas. No hay olas. He estado pensando muy bien las cosas y creo que... Ustedes ya se conocieron íntimamente, cosa que... Obviamente, a mí me ponen de sentada. Así que, señores, yo me retiro. Les salgo de la pelea y les tiro la toalla. ¿Así tan fácil? No tan fácil, Claudia. Te quiero mucho y no va a ser nada fácil olvidarte, pero... Uy, hay que saber perder, ¿no? Y bien, Mario, pues... Si algún día llego a necesitar un psiquiatra, tú vas a ser mi médico. Lo único que quiero es que no aparezca yo como marido complaciente. Así que, por favor, bisquetitos, nada de escándalos. Claudia se va a México conmigo en el avión de las siete. Ya tengo el boleto. Y tú te vas en el jeep que renté. Es más, si te vas ahorita, hasta podrías llegar al aeropuerto con tiempo suficiente para esperarnos. Y me puedo fiar de ti. ¿Te queda otra alternativa? Dicen que los hombres tenemos una buena obra en la vida. Y tal vez esta es la tuya. Así es. Ahí te dejé las llaves en el carro. Lo dejé estacionado enfrente de tu vidia. Dentro de seis horas será mía. Bueno, en el buen sentido de la palabra. Dentro del otro serán siete. Con tu permiso. Dicen que los hombres tenemos una buena obra en la vida. La vamos a pasar muy, muy bien. Nunca pensé que harías un sacrificio por mí. Ni yo tampoco. Voy por mis cosas. Yo también. Bien. 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 Inteligente, muy inteligente. La hoja llorará un poco y cuando se sienta desamparada, tú estarás ahí para consolarla. ¡Luis, suéltame! ¡Suéltame! ¡El americano! ¡No! ¡No estás, loco! ¡Suéltame! ¡Luis, me llamo! ¡Ve, va casi encuerada! ¿Y él lo hizo el que se la lleva? ¡Hay que avisarle a Mario! ¡Luis, suéltame! ¡Luis, suéltame! ¡Luis, me llamo! ¡Luis, me llamo! ¡Luis, suéltame! ¡Luis, me llamo! ¡Luis, me llamo! ¡Luis, me llamo! ¡Luis, suéltame! La sospechosa va en ropa íntima. Repito, la sospechosa va en ropa íntima. Ay, pero el que se la lleva es su marido. ¡Qué degenerados! ¡Cambio! ¡Cambio y fuera! ¡A ver, pronto! ¡Pronto! ¿Qué pasa? La camarera nos dijo que será tu cuarto. ¿Sí? ¿Cuántos cuartos tienen tú y la nena, eh? Luego les explico qué pasa. ¡Ay, que Luis acaba de raptar a Claudia! ¡A dónde? ¡Luis, suéltame! ¡Estás loco! ¡Ya, cállate! ¡Unos camaros que me va a hacer una trampa! ¡Venga, el que se ha tirado, desgraciado! Mi amor, no te tengo miedo. ¡Ni yo tampoco! ¡Ya, cállate! ¡No! Lo que se acabó fue este jueguito. ¡O él! ¡O yo! ¡Sí, o él o yo! ¡Ninguno, ninguno! ¡Me quiero la muerte! ¡No, no, 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 no! ¡Escapan! 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 ¿Se van sin pagar la cuenta? ¡Qué degenerados! ¿Este chico ya ve qué? ¡Sí! ¡Doctor, soy un idiota! ¡Los frenos, la derecha! ¡La caca! ¡Las de camionetas! ¡Las de camionetas! ¡Se llaman! ¡No! ¡No! Oremos a Dios para que estos hermanos nuestros que hoy se unen en matrimonio alcancen la felicidad en esta vida y en la otra. Los declaro marido y mujer. Que Dios nos bendiga. Buena onda, pon de moda tu imaginación. Las sesiones por la borda. Lo sospeché desde un principio. ¡Qué degenerados! Ay, ¿con quién se habrá casado? Buena onda, olvidemos los temores con las nuevas sensaciones. Buena onda, pon de moda tu imaginación. Las sesiones por la borda. ¡Qué desgracia tan desgraciada! Sí. Uno nunca sabe para quién trabaja. Estamos subiendo. No. La nube es la que sube. Nosotros estamos bajando. La gran ocasión para escapar del tráfico, el smog y el ruido de la ciudad. Llega hoy por medio de la publicidad.